Conditioning, muy bien, la parte de conditioning es lo que ya saben donde metemos un poco de cardio pero controlado, pero vamos a estar un poco acelerados en el día de hoy a causa de los burpees. Ok, el workout, vamos a hacer dos sets y cada set tiene una duración de 5 minutos donde tu objetivo es completar la mayor cantidad de rondas posibles. Ok, es decir, si completas una, metes la segunda, metes la tercera, metes la cuarta, hasta que se cumplan los 5 minutos. Una vez cumplidos los primeros 5 minutos vas a tener un descanso de 1 minuto y luego vas a arrancar un segundo set de otros 5 minutos continuando donde dejaste el anterior, ok. Con respecto a los pesos, ahí abajo tu tienes detallados los pesos que hay disponibles, ok. L3 es el más tough, el más pesado, luego L2 y L1. Haz un calentamiento de 2 minutos reconociendo cada uno de los ejercicios, probando los pesos, que no te sea muy fácil, tampoco imposible y luego arrancamos el workout, ok. Entonces, el workout, una ronda, ¿cómo es? Son 12 straight leg arm sit-up, ok. Estoy acá. Voy ahí, ok. Luego voy a hacer 10 dumbbell suitcase cycling squat. Buscamos una elevación, 20, 25 grados y abajo y abajo, ok. 10 repeticiones y luego vamos a hacer 8 burpees over dumbbells, ok. Hago el burpee, salto por el costado, burpee, salto por el costado y así voy durante 5 minutos, 12, 10, 8, 12, 10, 8. Se cumplen los 5 minutos, tengo un minuto de recuperación y luego otros 5 minutos más. Con respecto a la opción de perform, eso es algo que hemos incluido para los clientes presenciales acá en el gimnasio, que es algo de más intensidad, pero requiere de más equipo y supervisión técnica, sí, por parte mía, para corregir los movimientos y eso. Por eso no está el video, ok. Así que, pero si lo saben hacer, lo pueden hacer sin ningún problema. Listo.